Uy, ¿dónde está? Está ahí atrás, ¿no? Hijo de puta, ya se ha calmado parece ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! Hijo de puta Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Cabrón ¡Está detrás mía! ¡No, no, 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 no! ¡Me esconderé! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta, hijo de puta! No puedo hacer nada Me ha pillado ahí, no puedo hacer nada ¡Ay! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Que me mata, que me mata! ¡Qué hijo de puta, tío! Llevan dos veces muerto, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Una muerte por cada capítulo? ¡Qué cabrones! ¡Hijo de puta! Si estaba ahí tapadito, me ha salido por... ¿Cómo me ha podido salir por detrás? Me ha salido por detrás, ¿eh? Pues nada, nos metemos en la taquilla y nos metemos ahí esperado Ya estábamos, ya estábamos otra vez Ya estábamos, que la abuela fuma ¡Qué me agacho! ¡Ha abierto por dónde ha entrado! Porque mira, por aquí no hay nada para entrar Y me ha salido por detrás Ha salido por aquí atrás Y aquí igual, mira, aquí no hay nada Y está la puerta por la que hemos entrado ¿De dónde ha salido el tío? ¿De dónde ha salido el cabrón? No, 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 no ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra aquí? ¡Ahí! ¿Por qué no hay poquedad? ¿Para qué pasa? A ver, ha roto una puerta O una ventana, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 hijo de puta! ¡Mira, hijo de puta! Se va a romper a la puerta de aquí, supongo ¡Uy, no me lo rompe todo! Se ha vuelto loco ¡Uy, uy, 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 uy! Ahora, ¿no? ¿Se ha ido, se ha ido? ¿Se ha ido? Yo lo escucho ahí todavía Está ahí dentro, ¿no? Iconos de alerta de enemigos Cuando está bien abierto Es que te ha visto Cuando está a los ojo abierto Es que te quiere penetrar el ojal Mira, 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 mira Ya verá, ya verá, ya verá Ya verá, ya verá ¿No tenemos que ir? ¿Me ha visto? ¡Fu, fu, fu! Tenemos una puerta ahí ¿La ha visto? ¡Vete al carajo! ¡Vete al carajote, gordo! ¡Que vienes detrás mía! ¡Ah! ¡Está cerrado esto! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame vivir! ¡No te he hecho nada! ¡No, no, 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 no! ¡Por ahí no! ¡Ya que es malo! ¡Lento que voy! Yo no cojo nada Ahí había algo para coger ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde, dónde, qué? ¿Aquí? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Se ha grabado, ¿no? A ver si aquí se puede mirar, ¿no? ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! ¡Oh, esto es chungo! ¡Esto es chungo! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Déjame! ¡Déjame que no puedo correr! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Uy, salta por los... ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Uy! ¡Hostia! Esto es pasarlo mal, tío Esto es pasarlo mal Me quedo aquí en el ascenso Encima no tiene tabaco, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Qué signo a canción chunga! Bethesda Software Present ¿Recuerda esta canción a la de... Last of Us? ¿Y el sofá este? ¿Sofá toma el rollo? Música de Fasufi ¡Qué cara! Son todos japones, ¿no? ¡Directores de arte! ¡Kataki! ¿Lo que es la familia Monster? El friki La tía buena vestida de negro La madre rara Y el padre criminal Que tiene una empresa de esta super millonaria, ¿no? ¡Pon! La sombra está muy bien hecha Podemos correr, que va, ¿no? ¡Madre mía! La carga... La batería del DualShock está agotando No sé Bueno, por lo menos me ha pillado aquí Que enchufo rápido ¡Hostia! A ver Aquí, transición rápida, venga El directo, el directo Directo, directo Aquí sin truco y sin guía Vamos a pelo Venga, ya está enchufado ¡Hostia! ¡Hijoputa! No me lo esperaba Venga, ahora corremos Esto es donde estaba la cámara Del principio del juego Que mató el tío ese aquí a tres Y me hizo ¡Pam! 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 ¿Pero ahora solo hay dos? No, allí está el tercero ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? ¿Pero aquí qué coño pasa? ¡Hostia! Menos mal que no me veis Porque estoy pegando unos botes ¡Pero aquí qué coño pasa! ¿Esto qué? ¿Es Call of Duty o qué? ¡DETECTIVEN! ¡SUBA SUBA! ¡Hostia! Hace sin cría ahí lo alto de la De la iglesia con la túnica Y ese Se han dejado al Poli Al Chino ¡Cálmate, Lesslie! ¡Cálmate, Lesslie! ¡Cálmate, Lesslie! ¡Uy! Kidman mira muy raro, ¿eh? ¡No podemos volver! ¡Tantos cagámenos, ella! ¡Mierda! 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 ¡Que se cae todo para abajo! ¡Pero no hay nadie! ¡Estamos solos! ¡No hay nadie en la calle! ¡Muy raro! ¡Esto no es la realidad! ¡No hay nadie! ¡Es que no hay nadie! ¡Está vacío todo! ¡Venga, esto es como la película esta! ¿Cómo se llamaba? ¡Es que eran sueños dentro de sueños! ¡Ese hotel tío puti, eh! ¡Hotel con las letras moraditos, eh! ¡Madre mía la que se ha liado! ¡Esto no es la realidad! ¡Aquí no hay nadie en la calle! ¡Está vacío todo! ¡No hay nadie! A ver dónde vamos ahora El doctor ese me recuerda a alguien Aníbal Lecter, se parece ¡Mira, es Aníbal Lecter! ¡Es Aníbal Lecter con barba! ¡Dios! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, es Aníbal Lecter! Matrix Vamos Ballesteros Ahí no se salvaba Los de atrás morirían también casi seguro Pero es que los de adelante Aplastadito Capítulo 1 completado Guardamos partida Aceptar Próximo capítulo Las enemigas sueltan Cuatro clases de objetos Munición, recuperación de salud, gel verde Y piezas de trampa Hostia puta, eso va saliendo poco a poco para afuera Va saliendo ahí Toma, toma, poco a poco, saldrá entero Pues bueno Hemos completado el primer capítulo Hemos escapado del psiquiátrico Con Ballesteros Pero se ha quedado el Se ha quedado ahí el chino What the fuck ¿Qué es esto? Esto parece Silent Hill Silent Hill, ¿cuál era? El Down Power, el Hong Kong Cuando empiezas ahí en la camilla Que te van llevando Llevando, llevando, llevando Y te dejan en un sitio Y tiene que, si el Hong Kong Y tienes que soltarte Hostia Este soy yo Este es Ballesteros Mira la ropa que lleva El chaleco Los vaqueros La camisa remangada Suelta usted Hijo de puta ¿Quién es ese? Ay, qué asco Déjame Déjame Hijo de puta Coño Hostia, qué susto Hostia, qué susto ¿Qué? ¿Qué me han encerrado? ¿Qué? Mira Cucaracha Qué asco Qué asco Qué asco, marico Tú Shh ¿Está despierto? Uy, qué susto Cómo grita Los demás están bien Y la ciudad Pero de qué está hablando Ahora mismo Aquí solo está usted ¿Pero qué me estás contando, nano? Mira por aquí